Hay una cosa ficticia en la que todo el mundo cree sin distinción alguna, el dinero. El valor del dinero es completamente ficticio. Si este billete vale algo, es porque todos nos hemos puesto de acuerdo para que así sea. Si de la misma forma todos decidimos que esto no vale nada, pues no valdrá nada. Si perdemos la confianza en esto, pierde su valor. Para que funcione debemos creer, el dinero se basa en la confianza. La sociedad se basa en la confianza también, el estado también, las leyes, también la justicia y los derechos humanos. Todo se cimienta en la confianza. No se cimienta en la biología, ni en la física, ni en la química, ni en nada que sea natural. Ninguna de estas cosas es natural, ninguna de estas cosas existe fuera de la imaginación. Son mitos, mitos que los humanos hemos creado con un propósito. Poner orden natural en nuestra vida y poder cooperar entre nosotros. Científicamente hablando, no hay dioses en el universo, no hay naciones, no hay dinero, ni derechos, ni leyes, ni justicia fuera de la imaginación común de los seres humanos.